Y ese regalo para nosotros vale bastante, que con somate, que la supa, que el azúcar, que los frijoles, que el café, esas cosas no nos las esperábamos, era muy grande la despensa. No estamos, este, que no tenemos, que no hay trabajo, pues de vez nos llega la despensa en esos momentos y nos sirve. Yo y mi esposo, pues ya no nos preocupamos, porque ya con esa despensa vamos a salir adelante para darles a comer a nuestros hijos. Pues con la despensa, si a este le rinde más a uno el dinero, sí, sí están contentos, estamos contentos. Que nos traen la despensa, pues es una buena ayuda, se le agradece al gobierno.